El presbítero Félix Esquivel García, vicario de la parroquia de San Diego de Alcalá, ubicada en Quiroga, resultó lesionado por un impacto de bala, esto cuando sus objetos armados intentaron asaltarlo, según informó a través de un comunicado a la oficina de prensa del arquivista Morelia. La fuente detalló que el violento hecho se registró sobre la carretera Morelia-Quiroga, trascendió que los mareantes interceptaron a Esquivel García justo a la altura de la comunidad de Iratio, perteneciente a la región de Morelia. Los delincuentes pretendieron despojar los objetos de valor, pero no lo consiguieron y le dispararon. La víctima padeció una lesión de proyectil de arma de fuego en las cervicales, y así como pudo logró llegar hasta Quiroga, donde fue auxiliado e internado, en el Hospital San José. Después el paciente fue canalizado a un nosocomio en la capital michoacana, y actualmente está en recuperación.